¡Hola! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Sammy y esto es Sammy Moro. Y hoy estoy aquí con un Top 10, pero no cualquier Top 10. Y este es el Top 10 de mis 10 Roast Yourself favoritos. Pero antes de comenzar este video, no olviden darle like, like, muchos like, like si les gustan los Roast Yourself. Y también suscribirse al canal, los que son nuevos, y no olviden activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de nuestros videos. Número 10. Este Roast Yourself, la verdad, a mí me fascina porque la canción ya la había escuchado. Está en inglés, pero este youtuber hizo su propia versión con esa canción súper original. A mí me encanta. ¿Saben de quién es este Roast Yourself? Es de Ami Rodríguez. La verdad, me encanta. Porque sí tiene vallas y malitudes al video de Taylor Swift porque es enlisteado hasta a mí con un tutú. Me encanta porque tiene mucha originalidad. Su canción, la letra, es lo que más me gusta. Bueno, pues voy a cantar un pedacito de la parte que más me gusta. Pues sí. Actúa exagerado, mucha flor, te copiaste Fernández, me parece que amas gay, gay, gay. Me encanta. Ok, número 9. Este Roast Yourself es de una chica muy guapa. Y la verdad, este Roast Yourself tiene más de 30 millones de vistas. ¿What? La verdad, tiene demasiadas vistas porque su originalidad es espectacular. Y aparte, en un cachito, aunque sea muy cortito el pedacito, sale con un youtuber muy famoso. Sale con Juan Pazurita, un segundo. Está súper guapo. Y me encanta su Roast Yourself y adivinen de quién es, es de Pautips. Así es, esta youtuber me encanta su Roast Yourself. Su letra es muy pegajosa. La verdad, yo la primera vez que lo escuché no me lo podía ganar de la cabeza. Era como un disco reproduciendo. Antipática. Antipática. Creída, no lo sufras que no es tu vida. Eres blaca y presumida. Tú le das duro a la vida. Come algo, por favor, solo te llenas de lechuga. Ya te ves tan flaca que quedaste sin pechuga. Que soy flaca, que soy gorda. A la larga, ¿y qué importa? Cuánto, cuántas calorías. Número 8. El siguiente Roast Yourself es de una youtuber muy famosa con más de 23 millones en su Roast Yourself. La verdad, está súper padre. A mí la parte que más me gusta es cuando está en la azotea, lanzando así unos polvitos súper padres. Es como un humo de colores. Me encanta esa parte. Y también la otra parte que me gusta es cuando está en una pista con muchos youtubers. Está con Kika Nieto, con Santi Máez, con Alejo Suárez. Está con demasiados youtubers. Y me encanta el Roast Yourself. ¿Saben de quién es? Es de la más femenadez. Y la frase que más me gusta es la que dice... Dime cómo hiciste con tan poquitos views. Les voy a decirla y les voy a cantar un poquito. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea pero tengo actitud. Diz que saliste en la revista tú. Dime cómo hiciste con tan poquitos views. El número 7 es de una pareja que también hizo este Roast Yourself. Está súper padre con 3.5 millones de listas. Y está muy pegajoso. Es un rap que está súper padre. Y es de Amor Eterno. La pareja más linda de YouTube. La verdad me encanta su Roast Yourself. Yo nada más lo escucho en la bañera casi en todos lados. Y es de... Hola pandillas, venimos a rostizarnos. Esto no es un reggaeton, no es malo trabajo. Sabemos que no somos los mejores cantando. Pero no existe nada peor que verme bailando. Díaz me presentó nuevamente. Esto no es un tag, es un video diferente. Solo los comentarios, lo que dice la gente. Fichis Valentista tiene que ver con Roast Yourself. Número 6. Este también es un YouTuber. Y me encanta este Roast Yourself porque al principio sale la Máfe Méndez entrevistando al YouTuber. Diciéndole algo que decirle a los haters. Y empieza el Roast Yourself. Me encanta el Roast Yourself. Tiene un ritmo muy bueno, la verdad. Me puse esta gorra porque él también la trae. Y tiene más de 14 millones de vistas. What? Está súper mega padre. Se las merece. Y es de Javier Ramírez. Y es... Y nos va a cantar. Y también me gusta este Roast Yourself porque trae a varios YouTubers que me gustan. Como Alejo Suárez, la Máfe Méndez, a Míquica. Muchos. Y más. Número 5. Este es de una niña YouTuber que es súper mega famosa. Y me encanta su Roast Yourself. Es muy pegajoso. Se ve muy bonita en las tomas. Lo graba como en el parquecito. Su baile también tiene mucho ritmo. Baila muy bonito. Y es el Roast Yourself de... Con 25 millones de vistas. Wow. La verdad es una YouTuber muy famosa y me encanta su Roast Yourself. Y la frase de este Roast Yourself es... Apenas soy niña y tengo un trabajo. Me encanta. Y es... Apenas soy niña y tengo un trabajo. Que es divertirme. Ya sé lo que amo. Número 4. Es de una YouTuber. Está súper coqueta. Me encanta su Roast Yourself. Tiene un ritmo bastante bueno. También sale con... También sale con algunos de sus YouTubers amigos. Tiene 34 millones de vistas. Y está el número 4 porque en serio yo me encanta. Lo amo con locura este Roast Yourself. Y pues yo creo que la frase de este Roast Yourself sería... Yo soy Kika Nieto. No te olvides. Ah, no. Hola, hola. Yo soy Kika. Nieto. La peña. Me dicen que Kika Nieto, la hija de Peña Nieto, mis videos son tan malos que parecen deprimido. Odio lo que hago. Me parece deprimido. Yo aquí solo quiero plata y me pare lo que piensas. Mis números son altos. Soy una revelación. Lo cierto es que te engaño porque solo compro bots. Y ya saben que... El número 3. No, puede ser. Estamos entre los 3 favoritos. No, en serio. Esto fue demasiado difícil para mí decidir estos Roast Yourself porque yo amo todos. De por sí fue difícil enumerarlos a todos. Y los 3 favoritos son... El número 3 es el de Karol Sevilla. Me encanta este Roast Yourself porque fue al estilo Karol. O sea, el estilo. Se lo dedicó a sus Karolistas, no a los haters. Así que esa es una idea muy original y me encanta. Y también sus hermanas Itsteri y Kumari la acompañaron en este Roast Yourself. Está súper genial. Y la frase es... Les quiero decir... Ah, 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 gracias por estar conmigo aquí. El siguiente es el número 2. En serio, fue demasiado difícil. Es el de... ¡Kaely! Una súper youtuber. Me encanta este video. Es un Roast Yourself de mis favoritos. En una parte sale con su mamá. Tiene 30 millones de vistos. No puede. Y me encanta el ritmo porque es súper movido. Yo lo hice en uno de mis MusicList. Por si no me siguen, vayan a seguirme. Soy arroba7.moro y va a aparecer aquí. Vayan a hacerlo después de ver este video. ¿Ok? Ay, la verdad me encanta. Y les voy a cantar un pedacito. Hola, yo soy Kaeli. O Kaelike. O Kaelike. Ay, no sé, estoy confundida. Porque vivo mi vida sin neuronas día a día. Sobrevivo con videos que son una porquería. Malgastas tu tiempo al ver mis videos. Me das click esperando ver algo bueno. Segundo, 14, ya te aburrí. Mejor otro youtuber que sí te haga reír. Ya sé que soy falsa, forzada, sin gracia. Comentas, dislike y luego te largas. Y llegamos al número 1. Este es mi Roast Yourself de todas las historias. Favorito, súper favorito. El de la fabulosa y divina Amara. ¡Qué linda! Por algo lo tengo en número 1. Con más de 42 millones de vistas. Me encanta. Aparte yo, primero vi el Roast Yourself. Y luego en el canal de Go Amigo. Vi el detrás de cámaras de Roast Yourself. Sí, vi que le cuesta mucho trabajo. En una parte se mete una tina de dinero. Está súper mega padre. Y para no llenar toda la tina de dinero, poner un colchono hasta abajo. Está súper padre. También sus peinados me encantan. También tiene unos chonquitos por ahí. Un peinado así detrás. Está súper lindo. Así, también en una parte se caracteriza como Amara chiquita. Si ven que tenía el pelo rizadito y bonito y toda la cosa. Ella encontró, porque ya lo tenía la ración. Encontró una peluca rubia, de pelo corto y rizado. Así que fue lo más que pudieron encontrar. Y caracteriza a Amara de chiquita. Y me encanta el video. O sea, yo cuando pongo esa canción de Taylor Swift, ya no puedo cantarla de Taylor Swift. Lo canto como si fuera el Roast Yourself de Amara. O sea, pero la verdad está muy pegajoso. Tanto así que ya no puedo cantar la original. Así que, bravo Amara, me encanta. Número uno. Que nunca subo videos. Que amo el colegio. Solo invento excusas para no grabar chiquito. Tengo catorce años. Tengo muchos granos. No me puedo poner la frente. Y los pies muy blancos. Vete a dormir. Que solo soy famosa por ser hermana de a mí. Lo mulo. Me encanta el Roast Yourself. Y chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, 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 mucho. Porque a mí me encantó hacer este video. Pongan en los comentarios si quieren que hagamos más top ten. Porque a mí me encantó. Y pongan en los comentarios cuál de todos estos Roast Yourself que dije es su favorito. Por ejemplo, el mío es de Amara, qué linda. Amara, qué linda. Y bueno, no olviden darle like a este video. Suscribirse. Activar la campanita. No olviden que los quiero mucho. Y me deben seguir en Musical.ly porque ya habíamos quedado. Y los quiero mucho y los veo hasta el próximo video. ¡Chau! Bye.